El tema del coronavirus ha sacudido a todo el mundo y, como consecuencia, la economía mundial. Es por ello, y aprovechando la relación histórica que desde hace siglos mantiene México y España, que aplaudo los esfuerzos por llevar a cabo esta reunión bilateral que, sin duda, dará los mejores resultados. No solamente para hacer frente a la pandemia, sino también servirá para estrechar aún más los lazos entre los ciudadanos de las dos naciones. Lo que uno a todos es un complejo escenario económico. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la caída en el crecimiento mundial en este año de 2020 será del orden del menos 4.9%, y cuyos efectos se reflejarán en la pérdida de más de 300 millones de empleos en el mundo. Primero, mayor resiliencia hacia adentro de la economía, y segundo, dinamizar las relaciones y redes comerciales y económicas hacia afuera. Desde los primeros meses de este año, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, planteó un plan económico para enfrentar la pandemia, teniendo como principal objetivo implementar medidas que permitan crear un Estado incluyente y más solidario, basándose en la reactivación económica desde abajo. En la atención de los sectores más vulnerables, otorgando cuatro millones de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los pequeños productores o pequeños comerciantes, a fin de que puedan sostener sus fuentes de empleo por los meses que ha durado esta pandemia. México recientemente ha concluido dos procesos de modernización de tratados de comercio, con dos de las zonas económicas más grandes del mundo, la Unión Europea y América del Norte. Sin duda, la relación bilateral de México con España nos permitirá crear grandes lazos y contribuir a que se refuerce el comercio en las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.